Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta apertura de sobres de la licitación pública ADQLPL 004-2023 correspondiente a la adquisición de 43.350 toneladas de espalda y 40.000 litros de opulsión. Hoy día 28 de abril a las 10.03 minutos de la mañana damos por iniciar esta sesión de apertura de propuestas para lo cual pida la Secretaría de Técnico no priorizar el silencio. Ciudadana Magdalena García Gómez Presente Ciudadana Magdalena García Gómez Presente Ciudadana Magdalena Eduardo Vendía Hernández Ciudadana Carolina Cervantes González Presente Ciudadana Gabriel Romero El Chau Presente Ciudadana Rosa María Moracaba Presente Ciudadana José 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 Gómez Cuervo Maríbal Si no detrás Ciudadana Romero Másquini Presente Ciudadana Meritiana Presente Le damos la bienvenida a los representantes de las empresas de Cuarta de la Empresa del Pacto de Alacá, licenciado Humberto Rojas, bienvenido, puede pasar con los sobres, licenciado. Le damos la bienvenida a los representantes de las empresas de Cuarta de la Empresa del Pacto de Alacá, licenciado Humberto Rojas, bienvenido, puede pasar con los sobres, licenciado. Hola. La bienvenida a los representantes de las empresas de Cuarta de la Empresa del Pacto de Alacá, licenciado Humberto Rojas, bienvenido, puede pasar con los sobres, licenciado. La bienvenida a los representantes de las empresas de Cuarta de la Empresa del Pacto de la Empresa del Pacto de Alacá, licenciado Humberto Rojas, glenciado Humberto Rojas, bienvenido, puede pasar con losυχatados y almacenaron humberto largohecho, curando eniptalamuales, que se han referido a la beingvenida a los laborales de Endelets다. Gracias. Gracias. 594.951.52 Gracias. 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 Tracta 4, compromiso de la entrega. Tracta 5, compromiso del precio fino. Tracta 6, plantero de productos y servicios fijados. Comiendo el cumplimiento del fecha 27 de abril de 2023 a las 8.42 horas. Tracta 3, declaración, cárter de proposición. Tracta 4, cárter de acreditación. Tracta 5, declaración de integridad y acreditación de proveedores. Vamos a hacer un solo de la propuesta económica. Tracta 5, darlesidelidad y acreditaciones. Tracta 5,usiast 15, tao, cafe 15, Ele keinerle die버지. La cantidad es de 7.712.168.94. La cantidad es de 7.712.168.94. La cantidad es de 7.712.168.94. La cantidad es de 8.712.178.94. La cantidad es de 8.712.168.94. La cantidad es de 7.712.2. La cantidad es de 8.712.168.なく. Gracias por ver el video 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 Muy bien Thank you Gracias Thank you 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 Firmado el acta, se damos por concluido esta sesión de apertura de propuestas de la Estación Pública Firmado el acta, se damos por concluido esta sesión de apertura de propuestas de la Estación Pública